Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo por qué pasa muy lento las cosas de iDrop De un celular iPhone a otro celular iPhone o de una tablet iPhone a un celular En cualquier dispositivo iOS, por qué cuando yo quiero pasar un archivo pesado a un video En este caso yo voy a pasar un video pesado de un celular a otro De este celular iPhone XR a esta iPad 9 Lo voy a pasar y ustedes van a ver cómo tarda mucho en pasar o se buguea o simplemente deja de pasar Te traigo una solución que te puede servir para que ese problema no te pase a ti Bueno, obviamente vamos a activar iDrop y vamos a enviar la foto Aquí tengo el video que quiero mandar y lo voy a mandar ahora Lo voy a poner en compartir Y lo voy a poner en compartir en iPad Miren aquí luego me sale iPad Pero antes de compartir para que no se cambie el formato y me mande el mismo formato Le voy a poner en opciones actual Y le pongo listo Con eso evito que convierta el formato ni nada Que lo pase tal cual lo grabé Le vamos a dar Es un video en 4K 4K 60 Y durante 10 minutos Ok, le vamos a dar iPad Que en este caso aquí me sale y se empieza a mandar Miren, aquí viene el rollo, ¿no? Le bajo aquí para ver cómo se va pasando Y le bajo acá para que ustedes vean cómo se va pasando Y ven cómo está lento Cómo se traba, se alenta y deja de pasar tan rápido Miren, nos esperamos unos segundos más Está avanzando, pero está avanzando muy lento Ok Entonces aquí te voy a traer una solución Bueno, aquí mismo le damos en cancelar Y le vamos a poner en enviar nuevamente Pero, espérenme Antes de enviar lo que vamos a hacer es lo siguiente En el celular o iPad o el artículo El dispositivo iOS receptor Lo que vamos a hacer es apagar el Wi-Fi Apagamos el Wi-Fi y apagamos el Bluetooth Pero dejamos prendido el iDrop Muy importante que el iDrop diga O sea que detecte a todos Todos por 10 minutos Ok Pero apagamos el Bluetooth Apagamos Wi-Fi y Bluetooth Ahora sí vamos a compartirlo Vamos a compartir el mismo video Y le vamos a dar en opciones Actual nuevamente Le ponemos listo Y ya nos sale aquí En este caso yo tengo que ponerle por iDrop Lo voy a poner por iDrop Para que no me lo detecte ahí Ya me lo detecta aquí Ya lo tengo aquí Si a ti no te detecta el iPad Solamente vas a prender lo que es el Bluetooth Prendes el Bluetooth y ya te debería de salir ahí Pero sin ninguno de los dos te debe de salir Ahora lo vamos a enviar sin el Wi-Fi Lo tocamos Esperando Nos va a decir Esperando, esperando Nos esperamos un instante Muchas veces sí lo detecta Y sí lo manda Pero otras veces se queda así Como que esperando a que actives el Wi-Fi Inmediatamente después de unos segundos De que dice esperando Vamos a activar el Wi-Fi Para que nos lo mande Por medio de Wi-Fi Y no se ponga lento Le activamos el Wi-Fi Y ahorita vamos a ver Como ya va a entrar Ok Ahí agarró ¿Vieron? Entonces esperamos nada más a que agarre Y ahora vamos a ver que tan rápido avanza Y ahí como podemos ver Se desbuggeó Tarda un poquito Una vez que activas el Wi-Fi Tarda un poquito en detectarlo Pero en cuanto lo detecta Te lo manda Y miren lo rápido que está avanzando ahora Antes no podíamos avanzar de ese pedazo Y ahora ya vamos a llegar a un cuarto del video Vean que rápido se pasa Es lo que les digo El problema de que se buggea Es no sé a qué se deba Pero no está fallando Ni tu iDrop de tu cell Ni tu iDrop de tu receptor El problema pues es Lo da con algunos celulares Con algunos Porque hay otros donde los pasa así rápido Miren que rápido va ¿Vieron? Entonces recuerden Desactivamos el Wi-Fi Aquí Lo mandamos de acá No lo va a detectar Te esperas unos segundos A que esté así como cargando Tratando de detectar Después activas el Wi-Fi Y te esperas Va a tardar un ratito En reaccionar a que llegue Una vez que llegue No te preocupes Si no te sale Lo vuelves a hacer el proceso Y una vez que te llegue La notificación de aceptar Le pones a aceptar Y como ven Se pasa rapidísimo Este es el único bug que he encontrado Y pues la única solución Que le he encontrado No le he encontrado Ya traté de reiniciar el iPad De reiniciar el cell Ya chequé mandando De este cell a otro De este iPad a otro Y en este iPad a otro Lo manda bien De este cell A otro se lo manda bien Pero entre sí Estos dos no lo manda bien Entonces ya chequé Todo eso para ver Que esta sí Mande bien el video Y que este también Mande bien el video Y los dos funcionan perfecto Vieron que rápido se pasó Ahí ya se pasó El video completamente Y vamos a verlo aquí Para que vean que sí Que sí se mandó Nos vamos a fotos Y aquí ya se encuentra El video Así es que de esa manera Podemos desbuggear el iDrop Que se mande más rápido Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye